El Día de la Paz 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 Ay, ay, ay... Ay, te duele. Mirá, tendría que dejar que te muera del dolor. No, no, damelo, damelo. Espacio, despacio. Dale. Bueno. Nico, ¿y tenés alguna novedad? Eh, novedades, sí. Creo que... ...conocí un ángel que cayó de una estrella. Bueno, anda el grano. ¿Anda el grano? ¿Te la trancaste? Eh, no, bueno, en realidad no me la trancé, no, pero la pasé bien, la pasé bien. Estuvimos caminando por la ribera y hasta en un momento le di un beso en la mano. Ay, se enamoró, qué lindo. ¿Verdad que te enamoraste? Bueno, por fin, te enamorás de alguien que te da bola, viejo. Bueno, ahora tenés que ir al cine, esas cosas, vos sabés. No creo que pueda. ¿Cómo? ¿No le gusta el cine o ya estás arrugando de movida? No, que no le pedí el número de teléfono y no sé el nombre, nada. ¿Cómo? Muy bueno. No te amo. Ay, te pido y no se venga más, che. Me alegro tanto que estén bien vos y Franco. Sí, está todo bien, está todo bien, demasiado bien. Y bueno, ¿qué más querés? Tengo miedo. Empeces a pensar cosas raras, dolores... No, bueno, yo sé, no lo puedo evitar, pero estoy dispuesta a darme una segunda oportunidad. Y la verdad, no quiero que fracase. Y no van a fracasar. Ustedes dos se quieren mucho. Sí. ¿Y tus cosas? ¿Y mis cosas? Bien. Yo ahora lo tengo a Alex. Y bueno, Bruno está cada vez más lejos. Evidentemente la felicidad nunca puede ser completa, ¿no? Dios mío. ¡Esa! ¿Quién vino? ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¿Quiénes son estos tres? Estas son mis papás. ¿Sí? Y la que tiene la camiseta de boca es Celina. La tía Celina. ¡La tía Celina! ¡Pero está divina! ¿Me hacés otro dibujo? ¡Pero me tenés que dibujar a mí! ¡Bueno! ¡Divina! ¡Vaya, va! ¡Divina! ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Una reina! ¿Y yo cuándo le voy a poder decir que soy su mamá? Quiero felicitarte y pedirte disculpas. ¿Por qué? Por mis prejuicios. Jamás me hubiera imaginado que ibas a ser tan eficiente, de veras. Bueno, muchas gracias. Y vos no te preocupes, Federico, ¿eh? Porque los prejuicios son algo con lo que tenemos que vivir durante toda la vida, las mujeres lindas. Y humildes, ¿no? ¿Por qué lo decís? No sé. Bueno, ¿vamos? ¿Felicitas? ¿A dónde? No, no vamos a ir otra vez. Exactamente. Vamos a ir a la salita ambulante del barrio Obrero. No, es imprescindible que yo vaya. Mira, si yo mal no recuerdo, vos te postulaste para eso. ¿O no? ¿Cómo olvidarlo? Va, vamos. ¡Chau, Fede! ¡Chau, hasta luego! ¿Cómo te va? ¡Chau, Tommy! ¡Chau! ¿Qué haces acá? Eh, quiero hablar con vos. Tomás, te pedí que esperaras a que yo terminara esta investigación. Bueno, pero no puedo esperar. Papá tiene que ser... Y sos un tipo muy oportuno, vos. Te lo pedí yo que esperaras a que terminara el trabajo. Pero no, te tenés que ir de camping justo ahora en medio de este despelo. Bueno, papá, eso de la investigación es todo un verso que estás inventando para no estar en casa, ¿o no? Pará, 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 nene. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo te miento? Sí. Vos estás un poco confundido. Eh, mirá, papá, te conozco desde que nací, por favor. Pero me conocés mal. Si yo te digo que tengo trabajo, es que tengo trabajo. Bueno, aparte que, ¿cuál es? Vos te vas de vacaciones 15 días a San Mendoza, tranquilo, y yo no me puedo ir. Yo no te estoy diciendo me voy un mes, te estoy diciendo tres días, nada más. ¿O no? Tengo razón. ¿Te vas solo? Seguro, no. Con unos... chicos. ¿Qué chicos? ¿Los conozco? No, por ahí. Pero son clientes del... local de fotografía, viste. Yo tenía. Está bien, anda, anda. Tomatela, tomatela que yo me voy a quedar de guardia en la casa. Me tira para arriba. Gracias. Cliente del local. Vos me estás metiendo un perro, a mí. Eh, acá está todo. Está bien, no. Pasá, pasá, pasá. Estoy sola. Pasá. ¿Hace mucho que trabajás en el mercado? Eh... Hace menos de un mes. ¿Por qué? No, por curiosidad. Bueno, acá está todo el pedido. Cuando lo ven a Benito arreglan el tema de la plata. Chau. Está bien, vení. No te vayas todavía. ¿Qué haces acá? La tía me echó. Esta es la casa de tus hijos. No nos podemos quedar acá. Ando. Levantá las manos. No, 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 no. Se equivocan. No soy ningún ladrón, señor. No soy ningún ladrón, peor. Eh... ¿Y eso por qué fue? No. Es una costumbre que tengo de tomarle las manos a la gente porque creo que así conozco mejor a las personas. Me voy, chau. Esperá, espera un segundito. No tengo plata para las propinas. No importa. Pero tomá. Te va a traer suerte. ¿Lo estás viendo? No. No. No estoy nada bien. Lo de Violeta. Disculpen. Les traigo algo para tomar. Gracias. ¿Qué estás haciendo, mamá? No, estoy buscando un libro que le prometí a Rosita. Un libro de García Márquez. Pero bueno, se ve que Nico, por supuesto, estuvo por acá porque no lo encuentro. Quiero hablar con Mauro. Bueno, está bien. Pero hace de cuenta que yo no estoy. No, no puedo hacer de cuenta que no estás, mamá. ¿Por qué estás? Bueno, está bien. Sí, pero... Bueno, está bien. Me voy. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Nos vamos a otro lugar? Así podemos hablar más tranquilos y... Sí. Por favor. ¿Sabés qué? Lo que me gusta de Nico es que es romántico. Es... Es un boludo. No, no es boludo. Te equivocás. Un libro que le escriba un libro a una chica es un romántico, venja. No, no es romántico, boludo. Buen pará, es tu amigo. No digas tampoco así. Lo preocupa que querés que le diga, ¿eh? Ni siquiera sabe el nombre de esa menita. Es bueno. Si no la ves más, si se fue, ¿eh? Le pareció. Chao. Ah, mira, tenemos casa. Ahí está la chirucida. ¡Ey, chirucida! Vení. Vení un... Un segundito. Ay, hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Ay, quería decirte que anoche la pasé muy bien como... Ay, qué picardea no era él. No, claro. No era yo porque era la B, ¿te entendés? ¿Te prendés un partidito de volei? Dale, nos prendemos las... ¿Los dos? ¿O las tres? Ah, sí, ¿sabés que hay un puesto vacante de red? ¿Te interesa? A ver, pero sí. ¿Sabés que si esto no fuera por rico ya estaríamos hablando seriamente? ¡Te lo damos, cuídate! ¡Ay, perdete! ¿Y? ¿Jugamos? Ay, ¿sabés qué? Me encantaría, pero yo me estoy por ir a Buenos Aires. Mis viejos me están esperando en el barco. Pero te dejó mi teléfono. Ah, gracias. Pero ¿sabés que no es tu nombre todavía? Lucía. Bueno, me voy, chau. 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 Mirá, mirá. Le miró en la vuelta y lo ves. ¡CALLATE, NINA TONTA! Escúchame, antes de visitarme, acompañarme con lo que es algo mucho más importante. Sí. Después. ¿Qué estás preparando? Huele como a miel. Estoy preparando una nueva cera depiladora. Ay, claro, qué raro. Era raro que prepararas algo medianamente decente. Ven a cortarla porque bastantes problemas tengo con esto que no se termina de hacer nunca. Bueno, ¿tenés un minuto para mí? No, tengo 30 segundos. Bueno, te lo hago corta, mamá. Me voy de vacaciones. ¿What? Los que escuchaste, me voy de vacaciones. Sinceramente no aguanto ni un minuto más en esta casa. Ah, vos no podés. Y yo sí. ¿Y qué culpa tengo? Yo no rompí el caño de gas, mamá. ¿Vos me estás acusando de haber querido embellezar la casa de tu abuelo? No, de haber roto el caño de gas. Ah, sí, me estás acusando de eso. Me vas a hacer una desagradecida. Me vas a dejar sola en esta casa abandonada con Federico. Y con Tomás, ese sátilo que nos para de dar vueltas por toda la casa. No, mamá, tranquila, que Tomás también se va. ¿Cómo que se va? Que sí, que él se va por su lado y yo me voy por el mío. Ustedes no se irán juntos, ¿no? No. ¿Ah, no? No. Marily, me estás mintiendo. No, mamá, no te estoy mintiendo. Vos me estás ocultando algo, Marily. Vos te vas con ese chico, Marily. No. Sí, Marily, a mí me va a agarrar un ataque si vos te vas con ese chico, Marily. Bueno, que te agarre un ataque, mamá. Marily, 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 no me mientas. ¿Alguna vez te mentí yo? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Te conozco la mirada y sé que te vas con él. Bueno, sí. Sí, me voy con él. ¿Y? Ay, venga. ¿Qué haces? ¿Qué viene? Lo tenemos. Cállate, lo tenemos. ¿Qué tiene? El teléfono de Lucía, nene. ¿Quién es Lucía? ¿Cómo? Es la chica de Reina y Frases. Sí, mirá. Ah, la chica. Sí, ¿te acordás? La chica de la bestia, bestia. No. Lo quiero, lo quiero. Muchas gracias. Por favor. No se importaron. Viole, ¿desde que llegaste estás vendiendo para allá? ¿Has pasado algo? No, es que me extraña que papá no esté. ¿Y vos no andás ver? No, mirá, se parece Clara y me sacan las patadas. Mirá, después lo que pasó hoy en casa no quiero que Clara venga, ¿sí ves? Así que no seas tonta, anda. Bueno, ¿sabés qué? Llego a esto y voy. Bueno, bueno. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Mirá, hoy no estoy de ánimo, así que mejor... ¿Por qué me tratás así? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que venga tu maridito? No, mi marido no va a venir. Estamos peleados. Bueno, mejor entonces. Sí, relajate. Estás muy tensa. Tengo cosas que hacer. No, no, no. Esperá, espera, espera. El trabajo puede esperar, sí, pero otras cuestiones que no pueden esperar. Vení, dale. ¿Eh? No. No, no, no puedo ir. Sí que podés. Vas a ver que podés. Dale. Relajate. Estás muy tensa. Dejame que te afloje, ¿eh? Dale. Papá. Tu mamá me dio una lista de compras para que hiciera y llamé al mercadito. Y vino Lucio. Amanda, yo parezco tonto, pero no soy tan tonto. ¿La podés cortar con este pibe? Bueno, pero Juan, aunque sea, pensalo. Está muy triste, está solo, te lo digo de verdad. Está sufriendo lo mismo que vos a su edad. Hola. Hola, ¿qué tal? Dame un paquete de gallo. Gracias. ¿Vos sabés lo que sentí cuando volví a entrar a la casa de mis hermanos? Si yo supiera en cuanto lo necesito. ¿Y por qué no vas y se los decís? No. ¿Para qué? Yo ya sé que para Juan no existo, así que... Lucio. ¿Puedo hablar con vos? ¿Puedo hablar con vos? Me tengo que olvidar de Violeta, Mauro. Pero no sé, ¿cómo haces uno para olvidarse de alguien que ama tanto? Te aseguro que no es nada fácil, Octavio. A mí me pasa lo mismo y acabo de separarme. ¿Te separaste? Sí. Bueno, va, no del todo, pero en realidad voy derecho a eso. ¿Y no se puede arreglar nada? No, no creo. ¿Qué pasó? Ya te dije, estoy enamorado de otra mujer. ¿Y quién es? La mujer de la que estoy enamorado... Es Violeta. ¿Violeta? Sí. Así que yo soy la basura que Violeta ama y no se puede sacar de la cabeza. Franco, vos me desconcertás. Tendrías que estar bailando en una pata y ahí estás, como un fantasma. ¿Por qué tendría que estar bailando en una pata? Por haberte reconciliado con Dolores, hombre, por eso. Sí, ojalá, pero no la puedo encontrar desde que salí. ¿Cómo que no la podés encontrar? Si Bruno me dijo que anoche te vio con ella. ¿Con quién? ¿Qué, Bruno? Sí, Bruno, me dijo eso. Eso es lo que me dijo. Y le faltará algún tornillo, pero ciego no está. Él me vio con Dolores. No puede ser, tiene que ser un error. Ningún error. Te vio con Dolores, sencillamente eso. Él dice que me vio a mí con Dolores. Esperá, esperá que me estás volviendo loco. ¿No estuviste acaso anoche con Dolores? No. ¿Seguro? Pero yo voy a saber si estuve o no estuve. ¿Dónde vas? A ver con quién me confundió Bruno. Bueno. Se durmió. ¿Se durmió? Sí. Lo inquieta. Sí. Sí, se la pasó jugando con Alex, con Selena, con las monjas. ¿Por qué no dejamos de pensar en Brisa y pensamos en nosotros? Bueno. ¿Qué es eso, hijo de puta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hijo de puta? ¿Qué es eso, hijo de puta? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.